Tu Espíritu se mueve con poder Tu Espíritu se mueve sobre mí Tu Espíritu se mueve con poder Tu Espíritu se mueve sobre mí Tu Espíritu se mueve con poder Tu Espíritu se mueve sobre mí Tu Espíritu se mueve con poder Tu Espíritu se mueve sobre mí Con poder se mueve la mano de Dios Con poder sanando, sanando, sanándome todo mi ser Con poder sanando, sanándome todo mi ser Con poder sanando, sanando, sanándome todo mi ser Tu Espíritu me toca con poder Tu Espíritu está tocándome Tu Espíritu me toca con poder Tu Espíritu está tocándome Con poder sanando, sanándome todo mi ser Tu Espíritu está tocándome todo mi ser Con poder sanando, sanando todo mi ser El Espíritu está que lo sanando, sanándome todo su Con poder se mueve la mano de Dios Con poder tocando, tocando, tocándome a mí Tocando, tocando, tocándome a mí